Gracias por venir. Vamos a empezar hoy gracias a CIVICAN y al Ateneo de Don Navarro por la oportunidad de programar esta conferencia que corresponde a un ciclo en marcha, un ciclo abierto que se va haciendo poco a poco sobre las tradiciones poéticas europeas. Como hemos hablado en otras ocasiones, la idea es hacer un acercamiento a las diferentes tradiciones europeas si bien dentro de los movimientos estéticas artísticas o poéticas o culturales hay paralelismos en toda Europa, cada país tiene su particularidad. Lo que queremos con este ciclo es ofrecer, ordenar un poco, hacer un poco de pedagogía y aprender un poco de la historia poética de cada país. Hoy tenemos para hablar de la poesía portuguesa a Manuel Vieira. Manuel Vieira es natural de Praia do Ribatejo, no sé si lo digo bien, cerca de Lisboa, ¿no? Bueno, alguna hora de Lisboa, me corrige ahí. Es editor de libros desde el año 1988, ha trabajado en proyectos editoriales en Portugal y en España, en Lisboa fundó la editorial Grifo y en Pamplona ha sido jefe de redacción en la revista de crítica cultural Revisiones y responsable de ediciones en la extinta cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo, vinculada a la Universidad de Navarra. Ahora mismo está haciendo el doctorado en el marco del Griso, que es el grupo del Silo de Oro, ¿no? Si no me equivoco. Y la conferencia de hoy se titula La poesía portuguesa a vuelo de cuervo. Vamos, yo creo que entiendo que veremos un poco si hay vida más allá de Pessoa, ¿no? Esta es un poco la idea dentro de la tradición portuguesa. Pues cuando quieras. Después, si tenéis alguna duda o hay alguna pregunta, pues podemos hablar un poco o hacerle alguna pregunta o como surja. Venga, gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación, por tu invitación. Agradezco también en tu persona al Ateneo Navarro y agradezco al CIVICAN por recibirnos a todos aquí. Muchas gracias también a todos los presentes por su asistencia y por su paciencia en escucharme. Vale. El título de la conferencia, como adelantó Daniel Rosino, es La poesía portuguesa a vuelo de cuervo. Hay aquí un guiño al mismo Pessoa, porque al final Pessoa tiene, además de que tiene a veces una pinta un poco corvidia, pero tradujo al cuervo de Pau y una de sus principales, bueno, sus principales influencias son, de hecho, influencias literarias son, muchas de ellas, de lengua inglesa. Por abuelo de cuervo, como abuelo de pájaro, un pájaro especial, se trata de dar una visión panorámica de la más corta posible entre dos puntos. Me pidió Dani que hablara de la poesía más allá de Pessoa. Entonces, la idea es, como las personas interesadas por poesía, y por poesía portuguesa en especial, pues ya conocen a Pessoa, o conocen lo suficiente, saber qué hay más allá de Pessoa. No es mi intención hablar de la contemporaneidad ni del post-Pessoa, incluso creo que no llegaré a hablar casi nada de su tiempo. Pero, con base en lo que, en los escritos de Pessoa, dar una visión de la poesía portuguesa que más le interesaba, o a la que él registra haber leído, y también su opinión sobre esa poesía. Fernando Pessoa es un autor bastante complejo, además de Pessoa, ortónimo del mismo Pessoa, que firma con su nombre, se han registrado unos 136 autores ficticios distintos, de los que los principales son los llamados heterónimos, que aquí están indicados en Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos, y finalmente Bernardo Suárez, que no es propiamente un heterónimo, sino una personalidad literaria. En todos estos autores se influencian mutuamente, tienen una personalidad propia, tienen una vida que les atribuye Pessoa y también una interrelación. Pero, realmente, hay más poesía portuguesa más allá de Pessoa. Desde luego, Luis de Camões, considerado por los portugueses un poeta nacional, o algunos de sus contemporáneos del XVI, o los precursores desde los albores de la nacionalidad, en el siglo XII. Esta es una foto del famoso Arca de Pessoa, donde se siguen sacando muchos documentos, muchas novedades, y se intenta interpretar lo que él dejó. Él es un autor que en vida publicó bastante en periódicos, fue bastante conocido, contrariamente a lo que se suele decir, pero la mayor parte de su obra quedó por publicar. Precisamente, en este Arca se encontraron varios proyectos de publicación de obras de poesía portuguesa. Pessoa es un autor, es una persona que nace en Lisboa, pero que muy temprano, de niño, va a Sudáfrica y tiene una educación fundamentalmente inglesa. Luego regresa a Portugal y el que podía haber sido un autor de lengua inglesa y que domina perfectamente el inglés, de cierta forma, opta por ser portugués y por serlo totalmente y tener un papel en la literatura portuguesa. Pero tiene proyectos de editar y de divulgar la literatura portuguesa. Este es un caso entre muchos y aquí se enuncian ese recorrido de un seudónimo suyo, un Thomas Cross, y un proyecto que, entre otros, quiso proponer a un editor de lengua inglesa. En primer lugar, aparece realmente la poesía de los cancioneros. La poesía de los cancioneros, diré algo al respecto. Entre los papeles del Arca, como dije, está este inventario, pero Pessoa reconoce la importancia de los cancioneros. No solo Pessoa, dice Martín de Riquer, de fines del siglo XII a mediados del XIV se desarrolla la más importante manifestación lírica del genio portugués, el cual nace a la vida literaria en un grado de perfección y madurez sorprendente. Esta lírica es esencialmente gallego-portuguesa, ya que el idioma en que se expresa no ofrecía en aquel tiempo diferencias dialectales que nos puedan determinar si el autor había nacido en Galicia o en Portugal, y solo mediante otros medios podemos precisar si procede del norte o del sur del niño. A semejanza de lo ocurrido con el provenzal, el gallego portugués rebasó sus límites lingüísticos naturales, halló cultivadores en otras tierras, y fue tal su prestigio que durante una época se convirtió en la única expresión culta de la lírica entre los castellanos y entre otros pueblos de la península. Se convirtió en idioma lírico, cargándose de términos fijos y exactos, apto para la expresión poética más íntima y personal. Resumo a Martín de Riquer con estas palabras. Aprovecho para decir que las, hablar de, hacer una mención a las cantigas más antiguas de poeta conocido en lengua portuguesa. Entre las más antiguas que se conservan, hay dos cantigas que disputan el título de más antiguo de autor conocido. Una es la número 38 del Cancionário de Suda, el más antiguo, la más antigua de recopilación, conocida, es conocida como Cantiga de Garvaya o de Riberiña, y ha sido fechada de 1189 o 1209. Se trata de una cantiga de amor en la que un trovador cortesano, Payu Suárez Tavairoz, alaba a una bella joven, María Páez Ribeira, de la que se enamoró el rey don Sancho I. La garvaya a la que se alude en el texto era un rico paño premio simbólico que se le atribuía al trovador. La otra vieja cantiga a la que hacemos referencia ha sido fechada entre 1195 y 1216. Es probablemente esta la más antigua. Hay otras más antiguas, pero no se le conoce el autor. Es su autor Joan Sguards de Páez, nacido hacia 1140. Consta que este miembro de la alta nobleza portuguesa, que frecuentó las cortes de los reyes Alfonso II y Pedro II de Aragón, poseyó tierras importantes a orillas del Ebro, en los límites de Navarra, y que el rey Sancho VII se las devastó. Se trata, pues, de una cantiga de escarnio y maldecir contra Sancho el Fuerte de Navarra, en 24 versos, en un estilo afinal sirventés político provenzal. Entonces, Navarra ahí está en el primer verso, y en los siguientes surgen Pamplona, Tudela y Estella, probablemente la más antigua poesía portuguesa de autor conocido. El ya mencionado don Sancho I fue el segundo rey de Portugal. Era hijo de don Alfonso Enríquez, o Alfonso I, y de su mujer, doña Mafalda de Saboya. Don Sancho I quedó para la historia como el poblador, pues dedicó buena parte de sus esfuerzos a poblar el reino. Y él mismo tuvo larga descendencia de su mujer, doña Dulce de Aragón, once hijos, y de la guiberiña, ya aludida, seis, y otros de otras doñas. Alentó las artes y las letras y fue el mismo poeta. Es célebre la cantiga de amor que refiere la ciudad de Guarda, que fundó en 1199 y que aparece aquí en esta reproducción. El segundo rey poeta, de tres que voy a mencionar, en lo que a la poesía portuguesa se refiere, es Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y León, entre 1252 y 1284. Nació en Toledo hace precisamente 800 años, el próximo día 23, Martí de Riquero le considera el más importante de todos los poetas gallegos-portugueses. Dice, delicado poeta lírico, es evidente su personal redacción de las 430 cantigas de Santa María y 30 poesías profanas, escogiendo el gallego portugués para la expresión de lo más personal, íntimo y emotivo de cuanto escribió. El bisnieto de don Sancho I de Portugal y nieto de Alfonso X, don Dinis o don Dionisio, fue también rey poeta y de los más importantes. Nacido en 1261, reinó hasta su muerte en 1325. Fundó la Universidad Portuguesa, instituyó la lengua portuguesa como idioma oficial, fijó las fronteras con León y Castilla, con Fernando IV en 1297, mediante el Tratado de Alcañices, creó la Marina en 1212, instituyó la Orden de Cristo, sucediendo a los templarios, desarrolló la agricultura y la floresta, plantando el pinar de la hería célebre y que existe aún hoy. Y es, indudablemente, una de las figuras claves de la historia de Portugal y así es reconocido por Pessoa, que lo enfoca en varios escritos suyos. Leeré de Fernando Pessoa lo que escribe sobre don Dinis en su única obra publicada en vida, en libro, Mensaje. Leeré de Fernando Pessoa es el som presente de este mar futuro, es la voz de la tierra, ansiando pelo mar. De don Dinis es una de las cantigas más conocidas, muy sencilla, se encuentra aquí, dice, hay flores, hay flores, do verde pino, se sabía de las novas, do mi amigo, hay Dios, y yo he. Y se repite siempre con este emote, con este, a lo largo, no la voy a leer, pero es realmente una de las más conocidas y muy alabada por el mismo Pessoa, entre tantos otros. El Renacimiento, la poesía del Renacimiento tiene que hacersele una mención. Fernando Pessoa seguramente conocía la literatura portuguesa del Renacimiento, pero le da poca atención en sus escritos. Prácticamente no menciona a Gil Vicente, Gil Vicente, que es no solo fundador del teatro portugués, sino con Juan de la Encina del castellano y poeta bilingüe. Casi ignora a Francisco de Sade Miranda, que es para la poesía portuguesa lo que buscan para la castellana. Apenas menciona a Bernardín Ribeiro y a Cristóvão Falcão, y apenas los menciona en eso, uno de sus proyectos de antología poética. Luego hay que hablar de Camões. Camões sigue siendo el poeta nacional portugués. Nacido hacia 1525, se cree que estudió en Coimbra, fue militar en Ceuta, ahí y en el estrecho de Gibraltar, en una batalla naval, perdió su ojo derecho. Regresó a Lisboa, es detenido en un conflicto de capa y espada, viaja a Oriente, donde está entre 1552 y 1567, y donde naufraga con sus obras, según la leyenda, en la desembocadura del río Mekong. Luego pasa dos años en Mozambique y regresa a Lisboa. En Lisboa se imprime en 1572 su poema épico, Us Lusiedes, que está compuesto por diez cantos, 1.102 estrofas en octavas reales y 8.816 versos en decasilábicos. El tema del gran poema épico es el viaje a India de Vasco da Gama, de 1497 al 99, interpolado con la historia de Portugal. La obra lírica de Camões, que murió el 10 de junio de 1580 en Lisboa, fue publicada por primera vez, póstumamente, en 1595, bajo el título Rimas. Más tarde se publicaron sus piezas de teatro. Camões ocupa en la literatura portuguesa un lugar semejante al de Cervantes en la española. Entre el tercer centenario de su nacimiento, señalado por el poema Camões de Almeida Garret, en 1825, y el tercer centenario de su muerte, en 1880, se convirtió definitivamente en un símbolo, también un héroe nacional. El día de Portugal, la fiesta nacional, se celebra el 10 de junio. en el aniversario de su muerte. Pessoa nace ocho años después de las conmemoraciones del tercer centenario. El culto del poeta nacional no cesó, y en 1922, tenía Pessoa 34 años, se celebraron los 350 años de la primera edición de los Lusíadas. Pessoa se enfrenta a la sombra de Camões y Guiza le tuvo una cierta manía. En 1912, con 24 años, escribe en A Agia, una revista literaria, sobre la nueva poesía portuguesa y profetiza. Estará para muy pronto la inevitable aparición de un poeta o poetas supremos de esta corriente y de nuestra tierra, porque fatalmente el gran poeta que este movimiento generará, desplazará para un segundo plano a la figura, hasta ahora, primacial de Camões. Este artículo genera polémica y Pessoa vuelve a la carga. Se concluye que pronto aparecerá el dicho supercamões. ¿Supercamões? La frase es humilde y tacaña. La analogía impone más. Dígase un Shakespeare y dese por testigo el razonamiento una vez que el futuro no es citable. En 1923, escribirá, nuestro único periodo de creación ha sido dedicado a crear un mundo. El mismo Camões no fue más que lo que se olvidó de hacer. Los Lusíadas es grande, pero nunca se escribió en serio. Literariamente, el pasado de Portugal está en el futuro. El infante, don Enrique, Albuquerque y los otros semidioses de nuestra gloria esperan aún a quien los cante. Camões estaba demasiado cerca para poder soñarles. Y en 1924, insiste, Camões no llegó para lo que fue. Grande como lo es, no pasó de ser un boceto de sí mismo. Los sobrehombres de nuestra historia constelada no caben en lo que él podía abarcar. La epopeya que Camões escribió pide que aguardemos la epopeya que él no pudo escribir. Merece la pena que leamos un último fragmento al respecto, este de 1931. Tengo una gran admiración por Camões, el épico, no el lírico, pero no sé de ningún elemento camoniano que haya influido en mí, a pesar de lo influenciable que yo soy. Y esto porque lo que Camões podría haberme enseñado ya me había sido enseñado por otros. La construcción y amplitud del poema épico las tiene Milton, al que he leído antes de haber leído los Lusíadas y en más alto grado que Camões. Pessoa critica a los poetas líricos renacentistas y a Camões en particular porque le suenan a italiano. Camões llora la pérdida del arma suyo gentil y al final quien llora es Petrarca. Si Camões hubiese tenido la emoción sinceramente suya, hubiera encontrado una forma nueva, palabras nuevas, todo menos el soneto y el verso de diez sílabas. Después de este fragmento sin fecha leeremos dos otros de 1912 en los que matiza un poco su postura. Los poetas del Renacimiento piensan mediante ideas o mediante abstracciones, los románticos piensan mediante imágenes, es decir, los primeros piensan en términos de alma, los segundos en términos de naturaleza. Ningún romántico podría escribir un soneto como el de alma en Mines Gentil, tan desnudo de imágenes tan directamente expresando el alma. Antes de decir el soneto Alma Mines Gentil, seguramente uno de los más conocidos de la literatura portuguesa, escuchemos como advertencia estas últimas palabras de Pessoa en 1912, probablemente. Y tomemos como ejemplo el célebre soneto de Camões Alma Mines Gentil, traducido, ningún extranjero comprende dónde está la belleza de aquel lenguaje sin imágenes, ni metáforas, ni frases, directa y sencilla, cuando es justamente ahí que toda la belleza está, unida al movimiento lírico, continuo e íntimo del ritmo no quebrado y dolorido. Alma Mines Gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente y viva yo verte con cedo de meus olhos te levou. Este poema es, por ejemplo, el que da nombre a esta antología de poesía bilingüe, de poesía portuguesa publicada en España y que es la más amplia en España, publicada en España hasta ahora. Y creo que habrán entendido fácilmente se refiere a la pérdida y a la muerte y a las saudades de la amada de Camões. Camões, ya lo he dicho, murió en 1580. Conoció personalmente al rey Don Sebastián, desaparecido en la batalla de Alcázar, Quivir, en agosto de 1578, pero ya no pudo apresenciar la ascensión de Felipe II de España al trono de Portugal en 1581. Asimismo, los lucíadas estaban destinados a convertirse en un alimento espiritual para los que deseaban terminar con la unión dinástica ibérica. Portugal, independiente desde el siglo XII, restaura el 1 de diciembre de 1640 su independencia cinco siglos después de la fundación, la fundación en 1139 mediante la batalla de Orique. Dos figuras literarias importa resaltar aquí al respecto. Ambas son fundamentales para el surgimiento y el desarrollo del mesianismo político portugués. Desde el siglo XVI a nuestros días y, por supuesto, para Pessoa, son ellos Gonzalo Ángel Bandar y el padre Antonio Vieira. Bandar, zapatero en Trancoso, en el norte de Portugal, norte interior, nació hacia 1500 y murió en 1556. Dice Pessoa, es Bandar un nombre colectivo y designa no solo a un hombre, el primer portugués que tuvo la visión profética de los destinos del país, sino también a aquellos otros que se le han seguido. Y en otro momento dice, el futuro de Portugal que no calculo sino que lo sé, está ya escrito para quien sepa leerlo en las trovas de Bandar y también en las cuartetas de Nostradamus. Se está refiriendo Pessoa al quinto imperio. En otro punto se refiere al designio obscuro transcrito por el Bandar y a su evocación antepóstuma del mismo don Sebastián. Este es también la mensaje del poema que le dedicaba a Bandar Sonhaba anónimo y disperso el imperio por Dios mismo visto confuso como el universo y plebeo como Jesús Cristo No fue ni santo ni herói pero Dios sagró con su sinal Este curo corazón fue no portugués pero Portugal El sacerdote jesuita Antonio Vieira nacido en 1608 y fallecido en 1697 es la figura clave del barroco portugués y uno de los grandes héroes de Pessoa Dice Vieira es un maestro en cualquier parte aunque fuera un predicador esto por palabras de Álvaro Ducampus Pessoa le llama además el emperador de la lengua portuguesa pero le interesa no solamente como artista sino como profeta del quinto imperio no voy a leer pero aquí está uno de los extractos más conocidos de un sermón del padre Antonio Vieira que he encontrado en una traducción prácticamente de la época una traducción española de 1685 es prosa es una prosa bastante poética y descritiva y es el ejemplo paradigmático del barroco portugués dice Pessoa en mensaje sobre el padre Antonio Vieira O céu estrela o azul y tiene grandeza Este que tiene la fama y la gloria tiene imperador de la lengua portuguesa fue-nos un céu también No imenso espacio seu de meditar constelado de forma y de visión surge pronuncio claro del luar el rey Dom Sebastián Mas no no es luar es luz del etéreo es un día y en su amplio deseo la madrugada irreal del quinto imperio doido las margens del tejo De la ilustración en portugués decimos iluminismo mencionaremos solo a dos poetas los que menciona Pessoa Manuel María Barbosa de Bucas y José Anastasio de Cunha dice Pessoa Las literaturas de una época decadente como sea entre nosotros la de Doña María I que reina de 1777 a 1816 viven de la admiración del pasado y solo adoptan del extranjero lo que está de acuerdo con el pasado nacional Bucas no adopta de los extranjeros sino lo que Camões podría también adoptar En otro momento recuerda el olvidado José Anastasio de Cunha poeta más grande que el sobrevalorado e insuportable Bucas José Anastasio con su cultura compleja él sabía además del habitual francés también inglés y alemán y tradujo a Shakespeare Otway y Gessner representa el primer albor en la madrugada del horizonte de la literatura portuguesa porque representa el primer intento de disolución de la endurecida forma de la estupidez tradicionalista mediante el método usual de los contactos culturales múltiples Almeida Garret escritor y político liberal es un gran renovador de la lengua portuguesa y está considerado con su poema Camões de 1825 ya mencionado antes el iniciador del romanticismo en Portugal dice Pessoa Garret sabía el francés suficiente para leer malas traducciones francesas de poemas ingleses inferiores y acertar cuando ellos se equivocan en otro momento escribe los románticos en su manera poco entusiasta y tibia el poder insuficiente de su acción puede medirse por la circunstancia de que la influencia más fuerte que aportaron a la literatura fue el clasicista decadente Castillo cuyo influjo nefasto cubre con su dominio plomizo unos 30 años de literatura portuguesa una pequeña recreación de la edad de las tinieblas en el Portugal moderno si no fuera por la existencia paralela de fuerzas renovadoras reales que remontan a Garret hasta Guillerme Braga a Antero de Quental Guerre Junqueiro en su primera fase y Cesario Verde La crítica a Antonio Fulcian Castillo revela como no podría ser de otra manera la herencia de la questão Coimbra o questão de Coimbra una polémica fundamental en el año 1866 que enfrentó a los defensores del academicismo del formalismo y del romanticismo con los de las nuevas corrientes el realismo y el naturalismo aquellos bajo la figura venerable de Castillo ciego desde la niñez y autor de una obra extensa y muy meritoria estos últimos encabezados por Antero de Quental entonces con 24 años y al que volveremos a referirnos solo una última nota sobre Garret para señalar su Romancero de 1843 y la presencia de este en dos pasajes de la Oda Marítima de Galvard Campus publicada en Orfeu la revista fundamental del modernismo portugués o de las vanguardias portuguesas en 1915 Antero Quental nació en Ponta de Algada en San Miguel Isla de San Miguel Azores en 1842 estudió en Coimbra publicó en 1861 la primera edición de sonetos de sus sonetos y en 1865 la primera de sus Odas Modernas con esta y con el manifiesto Bon Senso y Bon Gosto o sea Sentido Común y Buen Gusto desencadenó la cuestión Coimbrán a finales de los 60 trabaja como tipógrafo en París luego viaja a Nueva York por un mes regresa a Lisboa y participa en las conferencias del Casino del 71 y es la figura una de las figuras principales de la llamada generación del 70 digamos que el equivalente portugués ni un poco anterior a la generación del 98 española la agitación y el idealismo socialista de su juventud ceden cada vez más el paso a la decepción e incluso a la depresión enfermo y angustiado regresa a su ciudad natal para suicidarse el año de 1891 de un tiro en un banco de jardín para Pessoa Antero es ejemplo de la primera especie de lo que él llama los poetas pensadores en él el poeta y el pensador están totalmente fusionados en Antero dice la profundidad del pensamiento se alía a la gracia de la forma no por añadidura sino mediante fusión orgánica le aprecia sinceramente y escribe nunca estoy feliz ni en mis momentos egoístas ni en los no egoístas mi alivio es la lectura de Antero de Quintal en mí al final espíritu de Lutero oh como comprendo el profundo sufrimiento que era el suyo en otro momento escribe quien quiera determinar cuáles son superiores si los sonetos de Shakespeare o los de Antero de Quintal tendría dificultades la expresión íntima de la idea la forma de ideación la expresión exterior la adaptación maravillosa de las imágenes y del ritmo a la esencia es igual en ambos y luego se pregunta ¿cómo traducir bien un soneto de Antero sin que desaparezca por lo menos esa música suave triste y penetrante íntima del lirismo que es una parte que compone psicológicamente su grandeza lírica leo es difícil escorrer entre los sonetos de Antero de Quintal escorrido este que le voy enseguida junto do mar que erguía gravemente a trágica voz roca enquanto o vento passaba como o voo do pensamento que busca e hesita e inquieto e intermitente junto do mar sentei-me tristemente olhando o céu pesado e nevoento e interroguei cismando esse lamento que saía das coisas vagamente que inquieto desejo vos tortura seres elementares força obscura em volta de que ideia gravitais mas na imensa extensão onde se esconde o inconsciente imortal só me responde um bramido um queixo chume e nada mais deste período importa mencionar a Gomes Leal que que pessoa chega a admirar pero del que luego dice é un gran poeta pero o peor gran poeta que conocemos luego le dedica un par de poemas também críticos Iguerre Zuncairo que é bastante elogiado por Pessoa en un momento compara Patria de 1896 con The Fairy Queen de Spencer en originalidade e exuberância imaginativa o poema de Spencer é superior ao de Zuncairo en intensidade lírica en espírito dramático en poder de construcción poética Patria domina The Fairy Queen em 1916 em 1916 em 1916 em 1916 se refere a Zuncairo como o mais grande de todos os poetas portugueses explicando que le quitou o primeiro lugar a Camões quando publicou Patria aunque este é um drama lírico e satírico pero se centra en la oda a la luz ou oración a la luz de sua fase transcendental panteísta para afirmar que é probablemente o mais grande logro metafísico poético desde a gran oda de Wordsworth en outro fragmento dice Zuncairo non ten profundidade real de pensamento e así vemos como tamén oscila a opinión que liga de Pessoa Escribe Pessoa Hay un gran poeta portugues chamado Cesario Verde vivió a mediados do siglo XIX Pessoa advierte que un poeta diez anos maior Guilherme Braga é algo semejante en un par de poemas pero para ele Cesario Verde foi o primeiro que vio en a poesía portuguesa a máis clara visión das cousas e a sua real presencia que pode ser encontrada en a literatura moderna Se poden ler referencias moi explícitas a Cesario Verde en varias obras poéticas de Pessoa en Albert Campos por exemplo en La Oda Marítima en Bernard Suárez en El libro del desasosiego e en Alberto Caeiro en El guardador de rebaños Cesario Verde nasceu en 1855 se matriculou aos 18 anos en la carrera de letras e é sabido que escribiu versos por lo menos desde esas fechas publicou poemas en Diario de Noticias cuyo fundador había sido empleado de seu padre trabajou en el comercio en Lisboa e pudo viajar por la capital e seus alrededores observando os cambios e os contrastes con sua mirada atenta aos 22 anos en 1877 se le notan os primeiros síntomas de tuberculosis pulmonar e morre en 1886 aos 31 anos o ano en 1887 o seu amigo Silva Pinto recopila seus poemas en O Livro do Cesario Verde que só 14 anos depois en 1901 tendrá unha edición comercial Escribe Pessoa hacia 1916 Se a evaluación dos movimentos literarios deve facerse por lo que traen de novo non se pode dudar de que o movimento sensacionista portugués é o máis importante da actualidade É tan pequeno en adherentes quanto é grande en belleza e vida Téne só tres poetas e tén un precursor inconsciente Lo esbozou levemente sem quererlo Cesario Verde Lo fundou Alberto Caero el maestro glorioso Lo convirtió lógicamente neoclásico el doctor Ricardo Reis Lo moderniza lo paroxisa aunque descreiendolo e desvirtuándolo el extraño e intenso poeta que é Albert Campos Estos cuatro estes tres nombres son todo o movimento pero estes tres nombres valen toda unha época literaria Cada unha destes poetas é supremo en seu género Está refirindo Pessoa ás tres heterónimos principales Leiré de un poema largo de Cesario Verde que integra o livro de Cesario Verde Este poema O sentimiento de un occidental Solamente el inicio Aquí están las primeras los primeros quartetos pero es bastante más largo tiene varias partes Bueno leeré simplemente los primeros versos Las nuestras levando a via férrea los que se van Felices ocurren en revistas exposições Países Madrid Berlín Madrid Paris Berlín São Petersburgo Un Mundo Antonio Nobre Nació en Oporto en 1867 y murió en Foz do Doro junto a Oporto junto al mar en 1900 a los 33 años también de tuberculosis Estudió en Coimbra y en París En 1892 publica en París Só en la casa Léon Vanier que publicó a Verlaine a los simbolistas y a los decadentistas franceses En 1893 se manifiesta la enfermedad Viaja a Suifa en 1895 luego a Norteamérica en 97 a la isla de Madeira en 98 y de nuevo a Suiza en 99 En 1898 publica la segunda edición ampliada y revisada de Só Su otro libro Despedidas será póstumo Dice Fernand Psoa Antonio Nobre ha sido la fronte que mira al pasado y se entristece De Antonio Nobre parten todas las palabras con sentido lusitano que desde entonces han sido pronunciadas Han subido a un sentido más elevado y divino que el que él ha balbuceado pero él ha sido el primero que puso en europeo este sentimiento portugués de las almas y las cosas al que le da pena de que unas no sean cuerpos para poder acariciarlas y de que otras no sean gente para poder hablar con ellas lo sublime es en él humilde el orgullo es ingenuo y hay un sabor de niñez triste en el más adulto horror de su tedio y sus desesperanzas cuando él nació hemos nacido todos nosotros Tienen muchas veces sus poemas o tristeza pero también ironía y a veces una cierta alegría muchas veces son desconcertantes y son muy variados leeré uno conocido sobre todo por el último verso que es en cierto reino a esquina del planeta donde nacieron mis avós mis pais a cuatro lustros vió a luz un poeta que mejor fuera no haber jamás mal despontaba para a vida inquieta logo al naccer mataron los ideales a falsa fé numa traición abjeta como los bandidos en las estradas reyes y aunque sea descendente un ramo de esa árvore de heróis que entre perigos y guerras se esforzaron pelo ideal nada me importas país sea mi amo o Carlos José de Teresa amigos que desgraça nascera en Portugal Camilo Pessanha nació en 1867 y murió en 1926 estudió en Coimbra luego en los 27 viaja para Macao donde será profesor de filosofía en el liceo y donde se dedica al estudo de la literatura y civilización china se publica en 1920 su libro de poemas Clebsidre pero son sus amigos que lo organizan él publica pero no se importa de recopilar su poesía son 37 poemas con una atmósfera crepuscular una escritura impresionista una gran musicalidad de los versos una lucidez resignada y melancólica se nota la influencia de Baudelaire y de Malarmé y alguna afinidad con Verlaine en su lirismo Pessoa le conoció personalmente en uno de los viajes de Macao a Lisboa por dos veces hablaron en la cafetería suizzo en la baixa de Lisboa Camille le declamó le dijo de memoria algunos versos luego Pessoa los consiguió de un amigo y los sabía de memoria dice en una carta que dirige a Pessaña pidiéndole publicar poemas suyos en la revista Orfeo número 3 que guardaba de esa hora en que se habían encontrado esa hora espiritualizada un religioso recuerdo y que ese encuentro y la y la la lectura de sus poemas son para mí fuente continua de exaltación estética pero dice también Pessoa Camille Pessaña tuvo influencia sobre mí porque porque todo tiene influencia sobre mí pero es conveniente no ver influencia de Pessaña en todo cuanto de versos míos recuerde a Pessaña tengo elementos propios naturalmente semejantes a ciertos elementos propios de Pessaña y ciertas influencias poéticas inglesas que he sufrido mucho antes de saber siquiera de la existencia de Pessaña y que actúan en el mismo sentido que él Pessaña luego muere también de enfermedad y intensificada también por su consumo del óptio leiré de Pessaña una de también las difíciles de escorrer son todos muy bellas imágenes que passáis pela retina dos meus olhos porque não vos fixáis que passáis como a água cristalina por uma fonte para nunca mais o para o lago escuro onde termina vosso curso silente de juncais e o vago medo angustioso domina porque ides sem mim não me leváis sem vós o que são os meus olhos abertos o espanho inútil meus olhos pagãos aridez de sucessivos desertos fica sequer sombra das minhas mãos reflexão casual de meus dedos incertos estranha sombra em movimentos vãos não me vou detenir em Eugênio de Castro outro que inaugura o simbolismo em Portugal com seu livro Oeristus de 1890 poeta e professor em Coimbra de longa obra que conheceu personalmente e muito valor a Unamuno como valorava também Antel o Cantal poderão encontrar o que diz sobre ele em suas portas de Portugal e Espanha mas terminaré com Teixeira de Pesquais nascido em 1877 morreu em 1952 ao que Pessoa tratou personalmente que pide a Pessoa colaboración para a revista Águia do movimento Renascença portuguesa portuguesa ao que já he aludido Pessoa vive de Pesquais Pesquais escribiu unha elegia que flota por encima de The Last Ride Together de Browning como poema metafísico de amor e no outro passo el outro poema que seguramente transciende A Last Ride Together de Browning como poema de amor e que pertenece ao mesmo nivel metafísico de amor emoción aunque máis religiosamente panteístico é a elegia de Teixeira de Pesquais que la escribió en 1905 e Pessoa se fija e varias veces recuerda estes dos versos A folha que tombaba era a alma que subía e dice E aquí o acto material que é a caída de unha hoja concebido como acto espiritual Pesquais non compara a caída da hoja á ascensión do alma a caída da hoja é materialmente a subida do alma E dice aún sobre Pesquais o panteísmo transcendental pleno de Teixeira de Pesquais uno dos máis grandes poetas vivos e o máis grande poeta lírico que Europa tiene agora se se le pudiera hacer justicia Termino con a lectura desta elegía Lembras-te meu amor das tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear para fora do povo alegre e dos casais onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar Tu levavas na mão um lírio enamorado e davas-me o teu braço e eu triste meditava na vida em Deus em ti e além o sol doirado morria conhecendo a noite que deixava Harmonias astrais beijavam teus ouvidos um crepúsculo terno e doce diluía na sombra o teu perfil e os montes doloridos erravam pelo azul canções do fim do dia canções que de tão longe o vento vagabundo trazia na memória assim o que partiu em frágil caravela e andou por todo o mundo traz no seu coração a imagem do que viu olhavas para mim às vezes distraída como quem olha o mar à tarde dos rochedos e eu ficava a sonhar qual nevo adormecida quando o vento também dorme nos arvoredos olhavas para mim meu corpo rudo e bruto vibrava como a onda a alar sem nevoeiro olhavas descuidada e triste ainda hoje escuto a música ideal do teu olhar primeiro ouço bem tua voz vejo melhor teu rosto no silêncio sem fim na escuridão completa ouço-te em minha dor ouço-te em meu desgosto e na minha esperança eterna de poeta o sol morria ao longe e a sombra da tristeza velava com amor nossas duridas frontes ora em que a flor medita e a pedra chora e reza e desmaiam de mágoa as cristalinas fontes ora santa e perfeita em que íamos sozinhos felizes através da aldeia mudei calma mãos dadas a sonhar ao longo dos caminhos tudo em volta de nós tinha um aspecto de alma tudo era sentimento amor e piedade a folha que tombava era a alma que subia e sob os nossos pés a terra era saudade a pedra como são e o pó melancolia falavas de uma estrela e deste bosque em flor dos ceguinhos sem pão dos pobres sem um manto em cada tua palavra havia etéria dor por isso a tua voz me impressionava tanto e punha-me a cismar que eras tão boa e pura que muito em breve sim te chamaria o céu e solçava ao ver-te alguma sombra escura na fronte que o luar cobria como um véu a tua palidez que medo me causava teu corpo era tão fino e leve ó o meu desgosto que eu tremia ao sentir o vento que passava caía-me na alma a neve do teu rosto como eu ficava mudo e triste sobre a terra e uma vez quando a noite amortalhava a aldeia tu gritaste de susto olhando para a serra que incêndio e eu a rir disse-te é a lua cheia e sorriste também do teu engano a lua ergueu a branca fronte acima-lhe dos pinhais tão ébria de esplendor tão casta e irmã da tua que eu beijei sem querer seus raios virginais e a lua para nós os braços se estendeu uniu-nos num abraço espiritual profundo e levou-nos assim com ela até ao céu mas ai tu não voltaste e eu regressei ao mundo muito obrigado Gracias. Igual estoy equivocado, pero todos los ríos de Portugal van a dar al Atlántico, todo ese frontal del Atlántico es lo que hacía de Portugal un país poético. O me lo he inventado, no sé. A mí me suena a algo así. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta, venga. Ahí empezamos. Yo lo primero que quiero decir es que me ha parecido fantástica la idea. Fantástico hacer un canon a partir de Pessoa, ver la genealogía de toda la poesía portuguesa desde ese foco. Me parece una idea buenísima. La secuencia, impresionante. La elección de muchos de los poemas, increíble, especialmente el de Pesaña, el de Cesario Verde. Creo que con Teixeira, Teixeira, has rozado el límite de nuestra paciencia. Además, estaba el último. Me parece tan buena la idea que yo ruego que esto se escriba. Que te tomes un tiempo y algún día lo escribas. porque esto es buenísimo. Y para los que no somos portugueses, ni te cuento. Con una buena traducción, esto es una introducción en la literatura portuguesa, de primer orden. Y también, bueno, a punto con Teixeira, te reprocharía que no nos hubieses dado... Claro, son 137 ortónimos y cuatro heterónimos, pero alguna una pincelada tu poema favorito de Pesoa. Ese es el único reproche que te haría. Y muchísimas gracias. Vamos, felicidades, Manuel. Me ha parecido extraordinario. Muchas gracias. Bueno, si me permite, solo hay algo que quería decir y que aprovecho y viene a propósito de lo que has dicho, que es lo que considera Pesoa como definitorio de la del lirismo portugués, de la poesía portuguesa, más bien. Dice que se trata, y creo que eso quedó espejado en estos poemas, que se trata de La ternura lusitana o el alma de la raza. Es un título de un texto inédito suyo de 1915 y dice la costumbre de definir al portugués como esencialmente lírico o esencialmente amoroso es absurda porque casi no hay ningún pueblo que no sea estas dos cosas. Pero al mismo tiempo se ve que aunque la expresión falle hay algo de verdad que no llegamos a descubrir en estas frases. ¿Qué hay de casi indefiniblemente portugués, de portuguésmente común más allá de la lengua en Bernardín Ribeiro, Camões, Garrete, Antero de Quental, António Nobre, Junqueiro, Correio de Oliveira, Pasquais, Mário Beirão? En primer lugar, es una ternura. Pero, ¿qué es esa ternura? Una ternura vaga, vaga en Bernardín Ribeiro. Una ternura que rompe la cáscara del extranjerismo de Camões. En su auge, una ternura heroica. Una ternura metafísica en Antero, una fase curiosísima de la ternura que da cuerpo al abstracto y puede amar a un dios que sea una fórmula matemática. Una ternura por sí mismo y por su tierra, esquiva, espontánea y con el lado tristeza acentuado en Antonio Nobre. Ternura por el paisaje en Fialo de Almeida, ternura que llega a asomarse a las ventanas del alma en Esed Queiroz, o sea, más allá incluso de la poesía también en la prosa. Y con esto... Para que no sea todo afirmación, se me olvida una pregunta. Bueno, la pregunta por supuesto es si tú crees como parece obvio desde nuestros ojos que lo que Pessoa está diciendo tácitamente es que él va a ser ese supracamóes y bueno, hasta qué punto también, claro, el prefijo super en esos primeros 20 años o 30 años del siglo XX que está en H.G. Wells, está en un montón de gente y que obviamente viene de Nietzsche y la moda póstuma a partir de su muerte en 1900, hasta qué punto Pessoa hace referencia a esa idea que en el fondo es esa idea bueno, también evolucionista si se quiere, la idea de que todo estado es transitorio y que el reinado de Camones también tiene que serlo y que ir más allá, ¿no? ¿Hasta qué punto era consciente de eso? Es una pregunta y la otra y la otra si él se dice o se declara o piensas tú que tácitamente se concibe a sí mismo como su placa de Camones? Sí, Pessoa desde luego leyó a Nietzsche, yo estuve mirando todas las principales y de cierta forma contabilicé el otro día las referencias a autores extranjeros, ¿no? Pero sí, realmente leyó a Nietzsche, creo que sí que habrá ahí una influencia, la palabra que utiliza es supra, que he traducido aquí por super, que no sé si en español se dice super también en este sentido, pero super Camones, creo que la gente por lo menos interpreta a sus contemporáneos que se estaba refiriendo a sí mismo, ¿no? Y creo que eso es lícito decir y luego mensaje ese libro que publica un año antes de morir y el único libro que publica realmente en vida es su forma de superar a Camones. Si supera o no, eso es muy opinable, creo que la posteridad no lo permite afirmar, aunque sí internacionalmente, pues, de hecho, él suplanta a Camones hoy en día en España, por ejemplo, dudo que se lea a Camones tanto como a PSOE, por lo menos, y entonces yo diría que esa expresión inglesa de self-fulfilling prophecy, ¿no? Yo creo que pues, parafraseando la persona es un profeta autocumplido, también en el doble sentido de la palabra cumplido, ¿no? En algún momento él se siente un avatar incluso del rey Sebastián, ¿no? O sea, tenía un cierto delirio, no sé si la palabra es delirio, pero... Sí, bueno, no sé hasta qué punto, no se sabe, empezó y él mismo lo desmonta, porque dice esos versos de los más célebres suyos que el poeta es un fingidor que finge tan completamente, que llega a fingir que es dolor, el dolor que debe siente, o no solamente el dolor, pero todo. lo define muy bien, creo, el título de una de las mejores biografías, la de Robert Bresson, un extraño extranjero, ¿no? Extranjero en muchos sentidos y extraño, muy raro, pero lo que más impresiona, creo, es una frialdad, una lucidez, no exenta de sufrimiento, como él mismo reconoce en algunos de sus escritos, pero, pues, seguramente un genio, pero no sé hasta qué punto esa lucidez permite que él pueda realmente pensarse tal, a pesar de toda su atracción esotérica y de todas sus lecturas, su dedicación a los horóscopos, etc., que hace el horóscopo suyo de Portugal, etc., pues, entonces, es realmente un, una figura, un hombre muy, bastante raro, también, en varios sentidos de la palabra, ¿no? No sabría decirte, realmente, contestarte a tu pregunta. me suena que la antología de la antología de Austral habla un poco de eso, de la introducción, sí, vale, todas estas notas que si no he entendido mal estaban públicas en la prensa, las notas sobre literatura portuguesa, sí, todas estas notas que has leído sobre los autores, no, no, algunas sí, pues eso, no las tengo situadas, no las tengo escritas, unas cuantas, sí, por ejemplo, esos artículos, tres artículos publicados en Agia, esa revista fundada por Pascuais, por Teixeira de Pascuais, esos artículos del 1912, sí, pero hay muchas de estas que son fragmentos, algunos con fecha, otros con fecha presumible, que no están recopilados en libro, que están recopilados en libro, muchas de ellas, y están disponibles en línea en un sitio bastante, con un motor de búsqueda, con un inventario, se llama Erkivu Pessoa, todo junto con Q, Erkivu Pessoa, sí, con Q, pues ahí fue mi base, además de los libros, pero también... Pero eso no está publicado en España, ¿no? Bueno, hay muchos de esos textos, sí, están, y otros, algunos no están publicados si quieren en Portugal, pero están siendo publicados, o sea, no se sabe... ¿En qué ediciones? Pues, hay últimamente, bueno, por ejemplo, es un auto, uno de las personas que últimamente publica más y saca más de esos textos inéditos, es precisamente uno de los autores de esta antología, esto es una antología de poesía portuguesa, ¿no? Pero el autor de la edición, uno de los organizadores y traductor es Jerónimo Pizarro, que es un colombiano que trabaja con su equipo, es uno de los que ha publicado últimamente más cosas, tal como este libro salió en pretextos, ¿no? Pero, se llama Escribiré en el piano 101 poemas portugueses, antología. Pues este, por ejemplo, este, Jerónimo Pizarro ha publicado también en español muchos textos dispersos de Pessoa, pero muchos otros antes de él y otros ahora mismo, ¿no? Son, por ejemplo, hay páginas de estética y crítica literaria, algunas de estas cosas están ahí, un libro ya publicado hace mucho, pero que tiene ediciones recientes, ¿no? Vale, en sus juicios, Pessoa, a veces daba la sensación de ser un poco condescendiente, con ¿a quién admiraba realmente? Si es que admiraba a alguien, claro. A veces resultaba un poco estilo Juan Ramón o estilo Unamuno que son tan grandes y sus sombras tan alargadas que miran todo un poco como empequeñeciéndolo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una también una admiración lúcida por algunos poetas ingleses, sin duda, pero también por algunos de estos portugueses que hemos tratado hoy, sin duda, por Camil Pesaña, no he encontrado ninguna, aunque él no se reconozca como discípulo suyo, pero le admira sinceramente, pues seguramente Cesario Verde también y Antonio Nobre también, estos tres, por ejemplo, y Antero de Quintal, por ejemplo, estos entre los más cercanos a su época, sin duda, ¿no? luego hay incluso hay algunos, hay realmente crítica, hay algunos autores a los que admira y que luego dice que en su segunda fase ya no, entonces, y hace críticas muy duras, eso se pasa, por ejemplo, con el mismo hay críticas luego, no críticas, no tanto críticas públicas, pero se ven escritos suyos de esos dispersos póstumos, escritos para sí mismo y que se quedaron en el arca, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay, es muy interesante, tenía aquí, o sea, había otros autores que, si fuera más el tiempo, contemporáneos suyos a los que llegaría, a propósito, si me permites, pues, te leeré, leeré, os leeré una, algo de, que dice de Mario Bairau, Mario Bairau tiene, nació dos años después de Pessoa, pero lo trata como un joven, pero un joven al que respecta y con el que, al que envía cartas, es un autor desconocido prácticamente en España, en Portugal también prácticamente olvidado y es un gran poeta. Y dice, Pessoa, Mario Bairau, y aquí se nota, creo que un poco esta relación, no son cartas, es una carta a un joven poeta al final, ¿no? Dice, en 1912, Mario Bairau, que tenía entonces 22 años, o sea, dos menos que Pessoa, le reitera la elevada opinión que tiene de su genio, cuán artísticamente certera sigue siendo su ascensión. Le menciona su estilo definitivamente propio, la perfección artística, la evolución hacia no una más grande perfección en la forma, sino en la idea. Le habla de su prodigiosa interioridad que se ha ido complicando y la forma, dice, ha seguido naturalmente esa complejización. Luego le dice, lo que era sutil se convirtió en hipersutil. Luego le da consejos. No se disperse, ni siquiera adentro en usted mismo. Cuídese de no perder la noción del conjunto. Su forma no tiene por qué subir más aún. La complejidad de su ideación tan original, tan interior, tan de fuego y de sombras, no tiene por qué complicarse todavía más. Luego le dice, la poesía debe ser un todo compuesto de partes y no partes componiendo un todo. Hay que alcanzar el equilibrio no solo en el detalle, sino en el conjunto. Pues estos consejos que le dirige, de cierta forma, los está también dirigiendo a sí mismo. Entonces, esa lucidez de Pessoa, yo creo que las críticas y críticas a veces muy duras y también sus ironías pueden ser hechas en polémicas y ahí puede ser bastante hiriente, pero yo creo que muchas de ellas son simplemente desahogos con sí mismo y respecto a las lecturas que hace. No es que sea o sea, que no admire a nadie. Luego, claro, el polemiza con sus heterónimos, los heterónimos polémicos entre sí, pues hay autores que un heterónimo admira y el otro no, pues es muy complejo realmente. Bueno, otro tema que se impone claramente. Han faltado mujeres en toda esta exposición. ¿Qué pasa ahí? Bueno, las las mujeres realmente dudé entre incluir alguna, pero realmente Pesón no las menciona, ¿no? Y como fue esta un poco la línea que pero no faltan mujeres en la poesía portuguesa a lo largo de los tiempos como muestra estos estos estas antologías he enseñado una pues o dos, ¿no? Estas dos publicadas en español pero acaba de salir en Francia hace menos de un mes esta La poesía de Portugal desde el origen del XXe un edición hecha por Max de Carvalho que es un brasileño radicado hace mucho en Francia y aquí están pues son más de mil setecientas páginas en papel biblia, ¿no? Entre doscientos ochenta y seis autores o sea el triple que cada una de estas dos en español y unos mil cien poemas se puede aquí observar como el número de mujeres eso lo estuve mirando hace cuando lo compré pues va creciendo también según las épocas y a lo largo del siglo pues es como de los siglos primeros son como un cinco por cien y luego pero que en los tiempos más recientes pues llega a casi a un veinte por cien en pues las las más antiguas pues son hay una filipa de almada muy antigua bueno pero hay unas cuantas tengo incluso aquí un apunte con con muchas mujeres de varios varias épocas pero no las he mencionado como mucho podría mencionar de las más antiguas a la marquesa de Alorna que es contemporánea de Bocas y de José Anastasio de Acuña que mencioné pero ni siquiera de ellos le enseñé ningún poema ni me alargué eso no las menciona simplemente y por eso no las he incluido luego hay algunas monjas en el siglo XVII soror violenta do céu soror medio do céu soror magdalena de gloria luego empiezan a crecer realmente después en número después de la muerte de la muerte de Pessoa entonces no me pareció significativo para la época y el método seguido pero no es que falten bueno ¿qué más? ¿alguien quiere preguntar algo más? no sé qué era eso la propia personalidad de Pessoa que estudió sabemos que sabía perfectamente el idioma y tenía mucha influencia de los poetas ingleses de Milton por ejemplo lo compara con Camões a lo largo de la historia la influencia de Portugal la relación de Portugal con Inglaterra es muy fuerte así como en España prácticamente no tiene mucha influencia salvo de segundo que este casa digamos que hay relaciones monárquicas y tal dinásticas pero a nivel de cultura parece que la potencia de la de la literatura o la poesía inglesa es muy fuerte incluso Pessoa lo dice eso es constante a lo largo de los siglos no es realmente realmente Pessoa es un caso aislado la influencia en el 19 sobre todo francesa según las épocas también hay alguna influencia en Garret en el fundador del romanticismo portugués sin duda pero como dice Pessoa no es que leiera bien el inglés pero vive un periodo de exilio ahí pero hay una influencia de Scott y luego de los poetas románticos ingleses pero la influencia inglesa cultural inglesa es grande en otras épocas no en la poesía no en la poesía la primera las relaciones con Inglaterra las relaciones comerciales empiezan en el reinado de Don Dionisio al que hemos aludido en el siglo XIII ya hay un primer acuerdo comercial pero luego en el siglo XIV y en simultáneo con una relación con España hay Dona Filipa de Lancaster que es la mujer de Don Juan I que en 1300 a finales de 1300 pues hay una alianza entre Inglaterra y Portugal que permanece hoy mediante primero el tratado de Tegild y luego el tratado de Windsor es una alianza con sus altibajos pero que sigue existiendo es la más antigua alianza de la historia realmente y permanece pero y en ese reinado de Don Juan I mediante Dona Filipa de Lancaster hay una influencia grande inglesa el primer libro traducido a una lengua peninsular es la confesión amantis de la confesión del amante de Gower amigo de Chaucer y fue y es traducido al portugués en el lado del portugués al castellano pues pero la influencia en la poesía a lo largo del tiempo que yo sepa prácticamente no existe y eso es un caso aparte y ya claro en los tiempos actuales la contemporaneidad es bastante grande eso sí pero esto también en España entonces luego es una alianza también comercial pero política estratégica entre dos naciones marítimas como defensa respecto a los poderes continentales a Francia por ejemplo a España a Castilla pues es una alianza que tiene esa naturaleza práctica ¿no? y luego con las invasiones napoleónicas pues es muy importante España primero está del lado francés pero luego finalmente se alía a Portugal y a Inglaterra que también para echar a los franceses pero en España me sorprende que realmente una de las cosas que me sorprendió aunque antes de vivir aquí tenía mucho contacto pero fue una cierta obsesión inglesa ¿no? y norteamericana ¿no? en la España contemporánea en detrimento incluso del estudio y del cultivo de la lengua española ¿no? me parece impresionante eso ¿no? y también la influencia muy fuerte en autores contemporáneos entonces es semejante o en ciertas zonas de España ¿no? hay zonas de una gran proximidad respecto a Inglaterra entonces a veces siempre hay esa casi se convierte en un tópico ¿no? de la especial relación entre Portugal cultural y otra con Inglaterra es un hecho pero no creo que sea tan distinta de la relación en esa misma de ese mismo tipo de otros países o incluso de España ¿no? perdona que me he desviado un poco o andado en círculos respecto a la pregunta bueno pues está claro que la ternura como decía Pessoa es la propia naturaleza de los portugueses ¿no? o sea cualquiera que haya ido a Portugal se ha dado cuenta y hoy mismo nos hemos podido dar cuenta bueno gracias por venir os emplazamos a la próxima charla que será sobre poesía francesa a mediados de diciembre creo que hablo de memoria pero el 15 de diciembre me parece venga gracias gracias